que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marbella y low de la receta así es amigos como muchos sabemos en el podcast de el compaos o acá entre nos se hicieron bastantes preguntas low de la receta estuvo presentando y hablando sobre su nuevo tema que obviamente se llama marbella el tema en el cual salía su expareja marbella y esto es bastante interesante porque él estaba contando muchas cosas cuando de pronto el compaos tenía la sorpresa de que marbella estaba ahí en el estudio donde estaban grabando este podcast marbella entró a lo que era al estudio al lugar donde estaban las grabaciones porque ya estaba completamente arreglado por el compaos la invitó para que estuviera presente y bueno todo esto creo bastante polémica sacaron el tema muchos pensaban que el tema era romántico pero a la vez traía varias partes bastantes interesantes pero sobre todo no de amor a todo esto obviamente se hizo gran polémica empezaron el chipeo de nuevo diciendo que marbella y low de la receta iban a volver esto se hizo bastante grande esta polémica esta controversia después se fueron a parís subían vídeos y todo obviamente dándole publicidad al tema no había una relación y esto ya se confirmó 100% porque hace unos momentos acabo de encontrarme con un vídeo de marbella con otro chico besándolo en la boca esto está creando bastante polémica y de último momento aquí se los comparto y bueno amigos en el vídeo se puede ver claramente que es marbella y que obviamente al tiempo se dio cuenta que la estaban grabando porque le negó un beso al chico en el pero obviamente ya había quedado grabado anteriormente que ellos dos se estaban besando obviamente esto está creando bastante polémica muchísima controversia porque fanáticos de la relación de marbella y low de la receta querían que ellos dos volvieran todas las personas que estaban equivocadas pensando que se trataba de publicidad y demás pues en esta ocasión tienen muchísima razón porque la relación de ellos ya no va a volver con esto se confirma 100% que la relación de low de la receta con marbella queda por completo terminada y no hay una solución para que todos pensemos que van a volver en algún momento comentanos que lo que opinas también de nuestro contenido estaré leyendo todos sus comentarios ya saben si les gustó este vídeo regálenme un like suscríbanse activen la campanita y por supuesto compartan este vídeo con algún amigo algún familiar para seguir creciendo y trayéndoles mucho más contenido muchísimas gracias adiós gracias